Bueno chicos, como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados Ahí me acompaña Bea, hacía mucho que no aparecía por el canal y está de vuelta Like por Bea Like por Bea Y recordar que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal, por lo tanto, no olvides suscribirte Comentar la mejor parte del vídeo y dejar tu like Para así ser saludada al final de uno de nuestros vídeos Mi estarán y el de ella estará en la descripción de este vídeo Llevamos camino a una casa que se encuentra en medio de una ladera Estamos en medio de una zona muy bonita, la verdad Aquí se puede apreciar, todos esos barrancos ahí debajo Y la casa está al final de este camino Y este camino era el camino originario de la vivienda Donde pasaban los coches hasta llegar a la entrada Y ahí acababa, ahora lo veremos Y era una casa de una persona terrateniente Una persona que tenía muchos cultivos en la zona Pero con la edad falleció y esta casa se quedó abandonada También decir que el vídeo de hoy está patrocinado Está patrocinado por los chicos de Olay Que ya han colaborado con nosotros otras veces en el canal Yo os dejo a continuación con la colaboración del día de hoy Desde la empresa Olay me han enviado la nueva Warrior X3 Una linterna súper potente con su nuevo color de cierto tan Tiene una potencia máxima de 2500 lúmenes Con un alcance de 560 metros Puedes poner el modo de 2500 lúmenes, 1000 lúmenes o 300 lúmenes Además es resistente al agua con resistencia IPX8 Al igual que resiste caídas de hasta 2 metros sin sufrir ningún daño Y su bisel de acero está incrustado con 3 cuentas de circonio Que permite romper instantáneamente el vidrio en caso de emergencia Al igual que también cuenta con un anillo táctico y otro de silicona Para defenderte en cualquier situación Y posee una batería de 5000 mAh Que esto te permite una autonomía de hasta 8 horas La cual puedes cargar con su cable de carga magnética USB En la descripción del vídeo dejaré el enlace de compra del producto Y recuerda que con el código BLUEOFFEN10 Tendrás un 10% de descuento en cualquier compra realizada en la tienda de Olay Aprovechate de el descuento y compra tu linterna en Olay El sitio en el que estamos es precioso la verdad Estaremos a 27 grados fácilmente ¿no? Estos días ha habido ola de calor en España Pero bueno, estamos grabando por la mañana Se hace un poquito más de fresco Y no nos achicharramos Porque si no, con el sol te quemas entero de arriba a abajo Desde aquí ya se aprecia parte de la casa Y como dije antes, se nota que está súper apartada el resto de viviendas Porque está aquí, en medio de una ladera Y abajo está el barranco Lo que es así, esto es una zona muy seca Se ve a simple vista Suele llover aquí en invierno Pero tampoco mucho, como en la zona de cumbre Entonces es una zona propensa a cactus A lo de veras y demás Tuneras que hay por aquí Vamos a acercarnos a ella Mientras caminamos vamos escuchando alrededor Un montón de lagartos Que viven por aquí Y nos oyen y se mueven rápidamente para esconderse Esta es su hábitat, vaya Con lo mismo por aquí también hay serpientes Vea, eh Vale, te estoy dando el coche Hay una butaca ahí dispuesta Que vea la vio de lejos Ahí se ve Como para tomar el sol, ¿no? Como un sillón de cuero Marrón A ver, esta casa en su vida tuvo que ser bonita también, ¿no? Porque estás aquí y no molestas a nadie Hasta aquí podían llegar los vehículos Y esto era el tope de la carretera Era una carretera sin salida Y todo esto ya es ladera abajo Mira, por aquí como que pasan senderistas Hay como un camino hecho Claro, podrás bajar todo el barranco Por algún sendero Mira, aquí tenían como unos alpendres Aprovechaban la montaña Hicieron cuevitas Y aprovechaban la naturaleza Para hacer sus casas Porque son casas-cuevas Yo creo que era más de una vivienda Lo que era una familia grande Y voy a sacar la linterna Ah, vale, esto de aquí era Para los animales Sí, esto era el comedero Para los animales Con un alpendre Pero aquí han venido a tirar un montón de Garrafas de agua por todos lados O eran por garrafas de agua que utilizaba la familia Para dejar aguas en las botellas Puede que no llegara el agua aquí Las rellenaban y las traían Exacto Para ducharse, para el día a día Utilizaban estas garrafas Las llenaban en alguna fuente cercana Y las dejaban aquí Y aquí se quedaron Y esto de aquí Yo creo que son como sacos de transporte de fruta y verdura ¿Ves? Que es como una tela Yo creo que sí Es más, mira, aquí también hay una caja De cartón Exacto, de papas Exacto, de papas De transporte de papas ¿Ves todo el eno en el suelo? De los animalitos Aquí había animalitos Aquí es fresquito, ¿eh? Claro, esto es piedra natural Pero tallada bien Y está fresquita la piedra Y claro, aquí dentro no sé tanto calor como fuera Aquí se mantiene fresquito bastante bien Y en invierno al revés En invierno aquí entraría calor y fuera frío Mira, hay algunas que están con agua No están vacías también Sí, yo creo que era para eso Para ellos hacer sus cositas Su vida cotidiana Aquí no hay suministro de agua Seguro que no hay Es que lo dudo mucho Ni electricidad Vamos a continuar Pero qué vistas, ¿eh? Esta es para foto ahí Y por aquí Continúa la vivienda Esto sería también otro alpendre Pero Exacto Está lleno de Garrafas De garrafas Y toda la maleza que ha crecido aquí alrededor Dificulta el acceso Mira las tuneras aquí Las tuneras, chicos Se dan mucho en las Islas Canarias Esto de aquí es el tuno indio Este fruto Que todavía no ha crecido Este de aquí Y se comen Están súper ricos Te puedes hacer batidos de tuno indio Bueno, lo de súper rico A mí me gustan ¿A ti no te gustan? No A mí me gustan mucho Lo que eso sí Si te manchas de tuno indio Es como el vino Te quedas impregnada la prenda Ahí están los verdes Que por dentro son como amarillos Y los morados Yo lo que he probado son los morados Los verdes no los he probado Bueno, pues ¿a cuál peor? No, el morado este, chicos Que seguro que en Latinoamérica Se comerá también En algún país Como entrar aquí debajo Está muy rico Y en esta parte de la vivienda Imposible entrar, ¿eh? Está la puerta ahí Pero mira La telaraña esta ¿Veis la araña? ¡Dios! Con sus presas Mira la araña ahí Con eso se ha grabado Spiderman Mira las presas ahí Enredadas Qué asco La naturaleza Para esta no vamos a poder entrar Pero en las otras sí Estoy viendo que el acceso Es más fácil Obviamente no hay maleza En la entrada Y ya digo El tuno indio, chicos Cuando lo coman Con mucho cuidado Porque si te manchas Quitar esa mancha Te va a costar una barbaridad Es peor que el vino, creo yo Mira, esto es un Estanque de agua, ¿no? Fíjate que tenía ahí la caída Y aquí aprovechamos el agua De la lluvia Lo más seguro Será un estanque, sí Mira las escaleras y todo Vea esta moda aventurera hoy No te vayas a caer Vacío, ¿no? Está sellado Ah, lo cerraron por seguridad En su día Mira, arriba hay un avión No se va a ver en vídeo Justo está pasando un avión Parece que estamos en Arizona Muy seco la zona Todos esos cactus por ahí Toda la maleza, no sé Además es mola, la verdad El sitio Y la casa es enorme La fachada, ¿sabes? Es súper alta Por aquí continuamos ¿Y qué tenemos? Como otro alpendre, ¿verdad? Tenía muchos animales aquí Estamos viendo Estaba bien habilitada La vivienda para Cuidar animales Supongo que aquí pondría en vela Porque aquí en el luz Huele a estiércol Porque mira el suelo Tenemos estiércol aquí Todo esto de aquí Son caquitas de animales Que se han quedado Petrificadas Mira esta que grande Y ya digo Yo creo que esto era Para poner vela Porque aquí de noche No se abriría nada Porque no hay Sistema eléctrico Y aquí era donde Ataban los animalitos Y comían y bebían Mira Se repite lo mismo Más garrafas Utilizan todas estas garrafas Para algo Y mira cañas aquí también También le darían algún uso Hay que abrir un agujero Pero da como A otra puerta Que voy a grabar desde fuera Ya investigué Y está guay ¿Ya investigaste? Voy a grabar desde fuera A ver Y así te veo desde fuera yo Vamos a ir por aquí Y aquí está el agujero Y la puerta Un pasadizo secreto Un pasadizo secreto Vamos para allá Qué más rollo ¿no? Hola Qué fresquito aquí ¿no? Es una cuevita Yo creo que aquí Llegaban a dormir incluso Algún ganadero Hay bolsas también de raso Y un montón de papeles Como que aquí ha venido gente A hacer cositas Aquí han hecho cosas Claro que están fresquitos No saben nada Pues vea Viste como una cueva La cueva del amor Viste La cueva del amor Más alpenderes ¿no? Sí Tenemos aquí Otro comedero Para animalitos Y aquí pondrían el agua A lo mejor que por este lado Sí Aquí ponían el agüita Tenían un montón de animales aquí Y esto ya es la vivienda en sí Mira el suelo Suelo súper antiguo Vamos a intentar a ver si hay alguna fecha en el suelo Porque en la época se grababa en el suelo Mira aquí hay un escrito Lo que no se aprecia Se solía grabar en el suelo La fecha de construcción de la vivienda O encima de las puertas Pero aquí tampoco lo tiene Era muy típico antes hacer eso Alguna fecha por algún lado Habrá pero no la vemos Y por aquí ha estado gente haciendo las suyas Tirando basura Eso es resto de caca humana seguro Una chola ahí Han hecho grafiti Sí, por aquí vendrá gente que conoce el lugar A destrozar Pero fíjate que la casa de esta parte Estaba pintada de rosa Alguna chica estaría aquí O algún chico que le gustaba rosa también Puede ser Pero es curioso Porque ves Aquí es azul Con varón, varón y una niña Que habían niños aquí ¿Sabes? Un niño y una niña Puede ser A ver, decimos esto Porque Es lo normal Antes Antes Era así Ya no Pero antes Azul era de niño Porque era una mentalidad antigua Azul es de niño y de rosa de niña Así siempre se ha pensado Que realmente no tenía nada que ver Pero si aquí ha venido gente En su cielo y ya está Porque parece que la familia original Y se llevó Todo Hay un montón de eco O sea que el colchón Sí es de la vivienda Pero un montón de eco Hola Como está vacía Suena un montón Sí, aquí hace fresco Porque estamos dentro de la montaña Estamos dentro de una cueva Exacto Una casa cueva Y hay bolitas de airsoft Y que han venido a A jugar al airsoft Me está escuchando un pájaro Todo el rato ¿Te lo has oído? Un gato ¿Un gato? ¿Tú crees? Que mira este paño O lo que sea eso Es una blusa, ¿no? O como un top Pequeñito, ¿no? Lo colgo alguien ahí Pero ya Lo que dije antes Se aprecia bien No hay Bombillas No hay interruptores Aquí se vivía con Con velas Y el suelo de esto es piedra Es piedra Pero Bien hechito el suelo, ¿eh? Bien tallado Y este sillón sería La vivienda original, parece, ¿eh? Era como una Como un sillón individual Pero que lo podías tumbar Para ver la tele Tranquilito Y esto sí Esto sí Es de la casa Se nota que es un colchón antiguo Bueno, se ve que se está aquí pudriendo Y esto es otro sofá ¿No? Esto es un sofá Eso de allí Viene siendo todo el lateral Lo que está destruido aquí fuera Y hay una butaca de un estadio Esto es una butaca de estadio, ¿sí? Que hay que hacer aquí no lo sé Aquí tenemos la cocina No sé por qué está la La campana de extracción La chimenea Pero, ¿ves? Montones de colores vivos, ¿no? La cocina, verde Sí Llamó mucho la atención Esto se ha abandonado sobre 1990 O así creo que yo Incluso antes Y la cocina tenía una buena pista A todo el barranco Increíble, ¿eh? Encima ya hace un día increíble Se ve todo bonito Pues por aquí había Un tubo de extracción Que ya no está Está todo negro De lo allí De que se han de comer Una cimerita Y aquí tenían El fregadero El fregadero Pero es que también tiene Plata de conservas Coca-Cola Y basura ¿Ves? Un montón de bolitas de AISOS Aquí hay más, ¿eh? Está lleno de bolitas de AISOS Y ve, basura de... Yo creo que esto es esta basura ¿Sabes de quién? La gente que una vez jugara aquí en AISOS Claro Como que les cuesta mucho llevarse la parece La basura Ven que ensucien Después de aquí al lado queda otra habitación a la izquierda Lo que me está llamando la atención es que no hay baño No, pero es que hay unas escaleras ahí bajando Capaz que el baño está abajo Porque antes las casas hacían los baños aparte de la vivienda Muchas casas del canal que hemos grabado Los baños están aparte Porque era como un sitio Que apartaban del resto de estancias siempre Y si aquí hay basura Es que con la misma aquí estuvo viviendo alguien también en una época Porque hay mucha basura, ¿no? Pero si te fijas son... Es basura pero hay comida rápida En plan... Papitas fritas Refrescos Puede ser de los propios jugadores de AISOS Y esta habitación está de color morado Lo que no se aprecia en vídeo Un violeta, ¿no? Color violeta No sé, súper raro Aquí fuera también hay otro estanque Aquí hay uno Y el de atrás está ahí arriba No lo han sellado a la parte superior Y aquí hay unas escaleras Que comunicaban ya a un caminito Que daba al barranco Por aquí pasarán senderistas Porque el camino está muy pisado, parece Y por todo este sendero puedes bajar Y continuar por ahí debajo Y llegarás a saber dónde Porque el camino puede ser muy largo Y hasta aquí la exploración del día de hoy Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte Cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal Por lo tanto, suscríbete al canal Que es totalmente gratis suscribirse Comenta la mejor parte del vídeo Y deja tu like Para poder ser saludado al final de uno de mis vídeos Y quiero leer todos vuestros comentarios Aquí debajo sobre esta casa Y yo pienso que se encuentra un lugar increíble Para la gente que pudo vivir en ella Y con respecto al pasado vídeo del canal Mandar un saludo a Clara Canedo Luis González Ayedé Julieta Roldán Nicolás Graff Silviana Trinidad Fuentes Marcelo Loiza Patricia Kass Y para Yolanda Cuevas Y Romina Castillo Y lo dicho Deja tu like, comenta y suscríbete Y así podrás ser saludado Al final de uno de mis vídeos Y también Obviamente como en cada vídeo Dar las gracias a los miembros del canal Si tú también quieres ser miembro del canal Aquí debajo tendrás el botón Para unirte como miembro Y apoyar la causa Gracias a todos los miembros que salen en pantalla Mesa me apoyan un montón Y de corazón Lo agradezco muchísimo Y por último Recuerda mis redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Tienes todas mis redes sociales En la descripción de este vídeo Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo vídeo De Sitios Abandonados Hasta otra